Con la venia de la Presidencia, el día de hoy estamos por aprobar una iniciativa que tiene la finalidad de regular los recursos económicos abandonados o inactivos en las instituciones de crédito a favor de las instituciones de seguridad pública. Cabe mencionar al día de hoy que esos recursos ya son usados para la beneficiencia pública y esta propuesta sugiere que se reparta en ambos objetivos. Nosotros aplaudimos el reconocimiento que por fin se hace en la mayoría de este pleno de que las corporaciones locales necesitan una fuente adicional de financiamiento. Creemos que la intención de esta iniciativa es noble porque nosotros hemos insistido en que esa es la única alternativa para recuperar la paz en este país. En este mismo pleno hemos visto cómo se han desfondado a las policías locales para favorecer a otros proyectos que parecen tener prioridad en este gobierno. Creemos que esta iniciativa reconoce una necesidad que tenemos que resolver de manera inminente, pero también creemos que esta no puede ser la única fuente para fortalecer el presupuesto de las policías locales y esperaríamos que dado que el día de hoy Morena y sus aliados reconocen ya esta necesidad en el presupuesto próximo, podamos acordar cómo fortalecer las policías locales a las que se les quitó el Fortaseg y otros proyectos de apoyos. En Movimiento Ciudadano presentaremos una serie de reservas para fortalecer este dictamen, pero votaremos a favor porque coincide con las exigencias que hemos plasmado reiteradamente en este pleno. Las policías locales hoy necesitan más recursos y sólo así podremos retomar la ruta de la paz en nuestro país y abatir la violencia. Es cuanto, Presidenta.